¿Por qué? ¿Esto qué? ¿Son vigorizantes? Bueno, hay de todo. Hay que ir más allá. No solo quedarnos con la idea de por qué son ajos. No, no digo para que la vela esté bien. Me refiero a que te dé esa motivación, ese rollito. Sí, no, no. O sea, cada uno tiene lo suyo. Pues, por ejemplo, para que la vela esté bien, tenemos los ajos. Y me dirás, ajos, toma ya. Claro, pero luego después de un ajo, ¿a quién besas tú? ¿Tú besas a la gente después de un ajo? Pues a alguno que no sea vampiro. No, pero en realidad... Yo me como un ajo y luego está... En realidad esto iría mucho mejor para los hombres que para las mujeres. Porque es un vasodilatador, ¿vale? Tiene una sustancia que al final lo que permite es que la erección sea mucho mayor y dure más. Con lo cual, chicos, ir apuntando. Está apuntando, Neko, ya. Ir apuntando. Perdón, a mí no me apunta más. Bueno, ya estamos. Ya estamos con el orgullo. Más. Más. Chocolate. Hoy sí que traigo el chocolate. Pero esto no es lo que sustituye al sexo, ¿qué dicen? No, en realidad no. En realidad nos prepara para el sexo. Porque realmente el chocolate tiene sustancias que nos hacen tener, digamos, una secreción mayor de dopamina, ¿vale? Que es la sustancia que segregamos justo cuando tenemos un orgasmo. Con lo cual nos está fomentando a ello. Así que, chicos... Todas estas palabras me gustan. Y a nuestro público también, por lo que estoy escuchando. El aguacate sí que es un alimento que se suele relacionar con ello, pero la sustancia que realmente se considera afrodisíaca está en el hueso. ¿Y cómo te comes el hueso? Es más duro eso que... Pues sí, sinceramente, vámonos a otro, ¿no? Claro, no, porque digo que vas a chupar el hueso. Yo esto que se lo chupo muy a menudo. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Siempre lo pongo en la boca para chupar. Le queda lo mejor pegado. Pero tú has venido un concurso hoy. No, yo eso ya lo sé, coño. Toma, si quieres chupar un plátano, por ejemplo. También, afrodisíaco. ¿El plátano también nos ayuda? Yo tomo muchos plátanos. El plátano tiene una doble función. Uno, su forma fálica, que al final el juego, al final con formas, tamaños, con todo esto, va de sí. Y aparte, tiene potasio y magnesio, que favorece el rendimiento muscular. Esto para los deportistas y tal, que suelen, pues al final, según qué posturas utilicemos cada uno, pues al final ahí hace falta mayor o menos rendimiento. Y potencia el estiramiento, que también viene bien para algunas posturas y eso. Exacto, exacto. Y además, en función de las posturas, gastamos más calorías o menos, así que vamos a ir fomentando también eso. Muy bien, muy bien. Innovación. Todo lo que me dices me suena bien. A chino. Me suena cercano, me suena de mi vida, todo el rato. La maca, que nos la han traído así, pero en realidad es una raíz, ¿vale? ¿Qué es la maca eso? Un tubérculo, digamos, una raíz, ¿vale? Ah, vale, pero ¿y estos son pastillas? Sí, esto nos lo han traído en forma así. Pero la maca, en realidad, es de Perú, pero bueno, nos la han traído... ¿Y esto qué hacen? Porque esto es muy bueno para las mujeres. En realidad, lo que hace es favorecer, evitar, digamos, los dolores premenstruales y demás y además genera una regulación hormonal, con lo cual están mucho más predispuestas a ello, mucho más relajadas. Qué bien. Así que, hombre, eso... Venga, maca, maca por un tubo. Las ostras, antes ha comentado por ahí en el vídeo... Sí, que tenía cosas como tóxicas. Hombre, si tiene toxinas, no se pueden vender. Sí. Así que el día que nos venden las ostras, nos las podemos comer, ¿vale? Y realmente es que el marisco, las ostras y demás, tienen mucha cantidad de zinc, lo que estimula la líbido. ¿De zinc y de pensar, dices? Eso. Que también no estaría mal, ¿eh? Que más de uno pensara. Y no sé. Que al final a los hombres se os va toda la sangre ahí abajo y... Oye, por favor, por favor, por favor, no generalices, ¿eh? Aquí la gente somos muy educada y maca. Eso es una realidad. Va a ser dilatador. ¿Ostras, valen para los dos, hombres y mujeres? Sí, valen para los dos, pero es verdad que en los hombres tiene... Lo que produce también es un aumento de la testosterona. Opa. O sea que apuntáis por ahí. Y luego, finalmente, tenemos por ahí las nueces. Las nueces tienen contenido en omega-3, por ejemplo, ¿vale? Que lo que favorece al final es una mejora cardiovascular, que al final va un poco igual que lo del ajo, a mejorar la vasodilatación, ¿vale? Vale, pero yo te quiero preguntar. Si tú quieres tener una noche disfrutona, ¿tienes que comerte todo esto? ¿O lo que tú recomiendas es que vayamos tomando diariamente una pequeña dosis para siempre tener...? En realidad, claro, el sexo no debería ser cosa de un solo día. Debería ser algo regular, con lo cual lo que hay que hacer es introducirlos dentro de la alimentación habitual, ¿vale? Y al final tener una regularidad, evidentemente. Pero si tienes el momento ese de quiero mejorar mi situación ahora, para eso están muy bien algunas infusiones, por ejemplo, con jengibre, o por ejemplo la vainilla, la canela, que comentabais antes. El jengibre está muy de moda ahora en la cocina. Exacto. Pues estas sustancias, al tomarlas en infusiones o al tomarlas en polvo, que, digamos, la absorción es mucho más rápida, sí que voy a favorecer que en el momento de las relaciones estén ahí ya para poder utilizarlas. Sin embargo, todo esto lo que vamos a ir haciendo es comerlo. La maca sí que recomiendas que sea un constante tomar, ¿no? ¿O no? En principio para las mujeres sí que es conveniente, lo que pasa que es verdad que es más difícil de conseguir. Es un producto de Perú y al final, bueno, hoy en día sí que está de moda, lo podemos encontrar en la zona de productos, digamos, más exóticos y tal. Ya solo hay que ver la foto de la esto. Sí, que bien nos lo venden ya, ¿eh? Te invita, te invita a ello.